La Asociación Nacional de Magistrados y Jueces del Poder Judicial Federal, quienes rechazan la iniciativa de reforma judicial, hicieron oficial la suspensión de actividades de manera indefinida. A través de un comunicado informaron que la detención de labores se realizará en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, a excepción de la Suprema Corte y del Tribunal Electoral, y que durante la vigencia de la declaratoria no van a realizar ni ordenar audiencias, diligencias ni actos procesales. Sin embargo, personal adscrito a tribunales y juzgados de trámite sí atenderán casos urgentes y de inmediata atención por media de home office. Aseguraron que se reanudarán las labores cuando se cumplan sus peticiones.